Mi compañero Íñigo Arrejón ha sido capaz de poner en el Congreso de los Diputados, en un momento de máximo ruido, un problema fundamental, que es la salud mental. Hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo, lo estás pasando fatal, no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. La gente con la angustia que le ha provocado la pandemia y que le ha provocado la situación de incertidumbre, las angustias, los miedos, la gente lo está pasando mal. Eso fue puesto en primera línea política y tuvo una respuesta de un diputado del Partido Popular que le dijo vete al médico. Muchas gracias, señor Arrejón. Como si fuera una cosa avergonzante. Bien, pues nosotros vamos a hacer de ese insulto, vamos a hacer un plan, el plan vete al médico. Gracias, señor Arrejón. Gracias, señor Arrejón. Gracias, señor Arrejón. Gracias.